¡Presentación! A ver, a ver, a ver, Chillán. Somos demasiados. Quiero que se escuchen todo fuerte. ¡Minuto de presentación! Urko tiene que estar ahí. Urko tiene que estar. ¿Qué pase? En el cypher de presentación. Andubis, rodamiento. Se enfrentan. Manito arriba. Y se lo damos, el de. Vámonos. Uno. ¿Qué funciona pasa este? Lo que dice que este loco no sorprende. Tengo que partir yo para que se prenda este ambiente. Y es un spoiler de lo que le voy a hacer a mi oponente. ¿Qué le vas a hacer a tu oponente? A Nubis y yo a ti te he ganado siempre. Mírame bien de frente. Él busca la referencia porque soy su referente. Yo soy su referencia porque soy su referente. Loco, yo te escucho rap, ya que eres un payaso. ¿Qué va a hacer mi referente este payaso? El único profesor al cual nunca le hago caso. ¡Dale! Dice que no me hace caso. Disculpa. Entonces, ¿qué? Repitiendo curso es tu culpa. El rodamiento es el que triunfa. Y el grito de Chillán hoy está más fuerte que nunca. ¡Dale, Nubis! Sigue, sigue, sigue. ¡Una más, suena más, suena más! ¿Qué? ¡Wow! 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 ¡Dale, Chillán! ¡Chillán! Y regresamos de... ¡Tres, dos, uno! Tu rima es básica, no fue simpática. Mi calidad rompe la pátina y te juro que es limitancia máxima. Está Chillán y está Chillán viejo. Y después está el viejo, al que le chillan va a rapear porque da lástima. ¡Última! Estuvo mala y era. ¿Cacharon? Tuvo que pausarse la perra porque no le da la guerra. Le dijeron que la andó. Entonces, no preparó la tercera. ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Siguiente, tiempo, 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 tiempo! ¡Mano arriba, gente para recibir! A mí me da mucho. ¡Y Pepe Grillo! ¡Como dice Chillán, como dice Chillán! Ahora dos minutos de presentación para calentar el asunto. ¡Como dice! ¡Vamos! ¡A la cuenta de tres! Ya, ya. Uno, ¿dónde está la gente de Chillán haciendo bulla? ¡Arriba! ¡Oye, tía, mostramos cómo soltar todas las frases pa' que fluyan! Todo el mundo tiene una bestia negra y todos saben que yo soy la tuya. No lo veo como amenaza en mi bestia negra pero solo en la plaza. En escenario el Pepe te despedaza cuando estamos en escenario todos saben lo que pasa. Siempre dice que en escenario yo soy malo pero soy súper bueno y la gente lo tiene claro. Soy el mejor de los seres humanos. Casi tuviste el torneo y yo te lo quité de las manos. ¡Buena! ¡Bacán que me lo quitaste de las manos! O sea, un personaje que le gusta que lo vean por villano. A ti te gusta hablar de los seres humanos pues si tú quedas manco yo seré su mano. ¡Tiempo! ¡Van arriba, Chillán! ¡Ahora sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Acerfijo de sus doce, ok! ¡Acerfijo de sus doce, ok! ¡Acerfijo de sus doce, ok! ¡Tres, dos, uno! ¿Cuántas matías veremos, Javier? ¡Ok! ¡Venoso, venoso! ¡Venoso, vale! ¡Venoso, creo, no! ¡Como estamos, Chile! ¡Chile de Chile! ¡Ahora sí! ¡Se lo damos, eh! A ver, a ver, a ver. Mira, ya, ya, mira. Yo fluyo sobre el ritmo, marco el contraste. De México sin Rafael, normal que yo te marque. Estoy haciendo rap, marcando este contraste. Claro que ya no están los jurados, Katy, ya pueden salvarte. No entiendo qué es lo que está pasando. Primer patrón y ya comenzó llorando. Viene de México, del extranjero. Ahora va a conocer este Chile chileo. Mira, yo me siento Pink Floyd porque saben que en el muro hiciste rimas de esas de las cuales yo calculo. Saben que a ti yo te extrangulo. Te voy a rajar el lado de la cara y también el puto orgullo. Me va a rajar el puto orgullo. ¡Juepa! Yo voy a rajarte el culo. Porque puto infeliz no me vas a ganar tú si no pudo una cicatriz. ¡Mano arriba, Chile! ¡Mano arriba, Chile! ¡Mano arriba, Chile! Se viene encima y Raxxon. Cheque, 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 cheque. Vamos a ver. El orgullo de la plaza y el orgullo de la escena Quiero un fuerte ruido Chillán sienta como quema En realidad esto es lo que me lleva Ser un debutante jugando a casa llena ¡Vale! Te felicito porque viniste con mucha actitud Gracias, Chilean Un pueblo lleno de virtud He comprado anticuchos más grandes que tú más grandes que tú que ha improvisado pero este tipo va a terminar asado le vendieron anticuchos que estaba quemado que, güey, encima amaneciste atravesado ¡Última, última, última! ¿Qué estáis hablando? Ahí no sabís na' dijo que los anticuchos estaban quemados no hables mal no hables mal de los productos de tu ciudad ¡Mano arriba, che! ¡Che! ¡Che! ¡Vámonos a mis chines! ¡Che! 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 La vez que ve tanta gente es mi compañero con el público de Chilean tú estás cagado de miedo yo no estoy cagado de miedo guacho esto a mí me encanta me encanta ver cómo las manos me la levantan cuando rapeo toda la gente salta les presento la frescura que hacía tanta falta frescura que hacía falta no me cuente ese chiste si hacía falta tantos años que hacías porque no estuviste esta rima es solo pa' que caguen de la risa viniste pa' chillán pa' probarme la longaniza yo le pego al bombo caja este se va con la longa pero me tía la tú sabes cómo se trabaja yo no estaba antes te di como 15 años de ventaja ¡Mano arriba, chillán! 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 Este momento es la que más está jadeando ¿eh? ¡Mano! El menor Play 2 Sí, vamos a verlo ¡Tiempo! Hoy vais a comer y no te vais satisfecho vos ganáis con mentiras yo gano con ellos en realidad yo le saco provecho y de la primera fecha yo demuestro que estoy hecho con mi rival pero yo hago presentación porque no sabía que había minutos de confrontación nunca habíais visto una plaza tan llena de comer comiste, comía almuerzo y cena ¡Mano arriba, chillán! ¡Almuerzo y cena! No eres el mejor ¡Sí! Te juro que yo le gano al menor ¡Mano arriba, chillán! No sabía que había minutos de presentación te lo preparaste entero y después te hiciste el hueón ¡Última! La verdad no y eso cómo lo sabía si tú no estuviste en esa temporada mía Blay no es Blay es balde y ellos lo sabían porque batallar conmigo es un balde de agua fría ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Dame un aplauso, chillán! ¡Dame un aplauso, chillán! ¡Dame un aplauso, chillán! Algo en el momento han estado pasando cosas casi 1400 en YouTube ¡Squiero, mis locos! ¡Chillán, quieren batallas, sí o no! ¡Que se escuche, que se escuche! ¡Chillán! ¡Quieren batallas, sí o no! ¡Vamos a para allá, chicos! ¡Chale! ¡Chillán!